Y vinimos porque vinimos a apoyar lo que es la lactancia materna porque nos parece una falta de respeto y sobre todo por defender el derecho de nuestros hijos porque más que nuestro es de ellos, el derecho de alimentarse de donde y cuando ellos quieran. Apoyando la lactancia materna como todas las mamás y en el baño ni a escondidas el pecho a demanda del bebé y donde lo requiera. Es así. Para mí la teta es una bandera. Es ser mujer a full, a pleno y es el feminismo bien entendido. Poder dar la teta. Es mantenerte el vínculo con tu hijo, con tu hija de la mejor manera. Pudiendo trabajar con todo el esfuerzo que significa sacarte leche en el trabajo, en el baño. No, robándole horas, minutos a la comida. Es una manera de resistir frente a una estructura laboral que suele ser machista, digamos. Por dos motivos. Primero, como vos decís, en repudio a lo ocurrido en San Isidro, para desnaturalizar por completo ese tipo de abusos. Y en segundo lugar, para generar conciencia en cuanto a la lactancia materna que me parece que es un tema fundamental no solo para los bebés, sino también para la sociedad en una situación de salud pública general. ¿Por qué te parece importante participar de esta teteada? Primero, para apoyarlo. Es una situación importante. Bueno, uno como padre se supone que tiene que apoyar a la mujer y más a nuestros hijos. Nos pareció realmente muy violento todo lo que sucedió. Yo, de hecho, soy de esa zona, de San Isidro. Así que nos tocó un poco de cerca en el sentido de cómo dos policías mujeres no se pueden poner en el otro lugar, en el lugar del otro. Y la visión que tienen un poco de esto de amamantar en público y nada. Lo poco capaces que son de poder ver al otro de una forma un poco más natural, ¿no? Que es esto de amamantar. Gracias. Gracias.